La famosa Cuesta del Plomo, que por años ha sido una vía alterna para entrar y salir de Managua, ocasiona horas picos y congestionamiento para los conductores que circulan por esa zona. Y en los últimos días, de hecho, se han registrado varios accidentes que han dejado personas fallecidas, lesionados y cuantiosos daños materiales, en donde la mayoría de las veces está vinculado al hecho una rastra o transporte de carga pesada. Ante esta situación, Edmundo Zúñiga, exfuncionario del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI, propone la creación de una vía alterna para el tráfico pesado. Tuvimos la oportunidad de revisar la posibilidad de que se habilitara la ruta del viejo ferrocarril, la ruta que sale muy cerca del lago y que va a conectar por la zona de Miraflores. Es una zona muchísimo más plana, que facilitaría un mejor desempeño del transporte pesado y evitaría mayores riesgos. Además, ya se evitaría el cruce del tránsito pesado por la zona de Ciudad Sandino. Claro, en aquel tiempo allí no había tanta población. Ahora eso se ha desarrollado grandemente y lógicamente cuando las vías de transporte, sobre todo por las que circula el transporte pesado, atraviesan una zona altamente poblada, pues es preocupante. Eso evitaría entonces, esa ruta por Miraflores evitaría cruzar. El ingeniero Agustín Jarkín Anaya, experto en temas municipales, coincide en construir una vía alterna a la Cuesta del Plomo y aprovechar la ley público-privado que fue aprobada hace cinco años para que inversionistas privados financien la construcción de la nueva vía que comunique con los principales puntos de la capital. En esta vía que es súper peligrosa. En este sentido, hay una propuesta que presentamos a las autoridades de la municipalidad y también del Ministerio de Transporte e Infraestructura y la vamos a presentar nuevamente, a insistir sobre ello, actualizándole algunos datos, que es el construir una vía alternativa a la peligrosísima Cuesta del Plomo. Y en este sentido es aprovechar una ley que no se ha usado hasta el momento, que ya tiene, este año va a cumplir cinco años de vigencia. Estamos hablando de la ley de asocio público-privado, que es la ley 935, que es inversionistas privados que pueden propiciar la mayoría o casi todos los recursos para construir una vía alterna. En este sentido es la continuación en la parte oeste de la calle El Triunfo. Eso va a renovar también ese sector y seguir por la ruta que tuvo el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua bordeando el lago de Managua. En este sentido va también a desarrollar esa zona en el área turística que se necesita en Nicaragua como una continuidad del corredor del malecón, lo cual es positivo, ¿verdad? Y el pase, en este caso vial, por esa nueva ruta sería por la vía utilizando la modalidad de peaje para recuperar la inversión, por supuesto.